Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y hoy os traigo recomendaciones de restaurantes accesibles en Alcudia con silla de ruedas. Comenzamos por el restaurante Golf Alcalada, que se encuentra en la bahía de Alcudia. Llegamos en uno de los autobuses adaptados de Autocalles a Trover, y tras dar un ligero y a veces accidentado paseo, llegamos a las instalaciones del restaurante. Almorzamos en la amplia y cómoda terraza, para disfrutar de una gastronomía espectacular. Está espectacular. Muchas gracias. Mañoles en Londres. Qué rico. Y vi que ponía... Las instalaciones tienen baño bien adaptado y rinconcitos especiales para disfrutar con amigos. Nuestra siguiente opción es la terraza Mirablau, del hotel Vanity Ovi. Se encuentra con la motelera de Alcudia, así que podemos ir dando un cómodo paseo. Qué maravilla, qué presentación. Si es que da una penita comerse, no? Pero nos lo comeremos. Cuatro. 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 Buenísimo. Espero que estos dos restaurantes accesibles en Alcudia, con silla de ruedas, os hayan gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. ¡Gracias! 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 Mamá. ¡Gracias! Gracias.